Ahora, servimos al mundo y alcanzamos a la fuente. Quien está buscando el amor de Dios, la protección y quiere liberarse a sí mismos del sufrimiento y el dolor. Hay muchas circunstancias en que las familias están atravesando a través de pérdidas, dolores y muchas distintas circunstancias en las que podemos ayudar. Así que ahora, yo recibo amor de Baba. Me lleno a mí misma con el amor de Dios y luego envío las vibraciones de amor de Dios. Gracias a todos aquellos que están buscando. Yo recibo la luz de Dios. Y luego comparto la luz de Dios con todas las almas. A través de esta luz, ellos pueden sentir, iluminados y experimentar coraje. Yo tomo con el poder de Baba. y comparte poder de baba con todas las almas que están sintiéndose débiles, están temblando yo recibo paz interior y yo comparto paz hacia todas las almas que están perturbadas tomo bendiciones de baba comparto bendiciones con todos para que puedan sentirse cercanos con baba y reclamo la herencia de baba ahora tomo drishti de baba para llenarme a mí mismo hoy es jueves de martes es una palabra muy hermosa que ellos usan en donde el bienestar de todos es importante yo estoy segura que todos ustedes están muy muy bien y se considera como siendo el día de Vishnu entonces Vishnu es aquel que es el símbolo para sostener Brahma es el creador y Vishnu es aquel que sostiene y luego Shankar aquel que es para la destrucción entonces sostenimiento requiere conocimiento sostenimiento requiere amor sostenimiento requiere pertenencia yo sé que estoy segura yo sé que estoy segura que con su corazón limpio y su buen yoga ustedes deben estar recibiendo y experimentando todo todo de baba todos los poderes la pertenencia el sostenimiento el amor de baba y estoy segura que ese sostenimiento está manteniendo nos bien nuestra mente está feliz el intelecto también está y tranquilo con baba el cuerpo también es también y todo está alrededor de nosotros está yendo bien es por esto lo llamamos todo bien el día martes es de todo bien nuestro baba es incorporar la mayoría de personas en sus religiones ya sea que ellos tienen su sus imágenes de deidades o sus almas profetas cada religión tiene alguna imagen pero nosotros sabemos que la semilla de este árbol humano ¿cuál sería la forma de la semilla? una semilla muy chiquita ¿cierto? todo está fundido en la semilla entonces baba también es la semilla de este mundo de la humanidad entonces hay todo el poder toda la pureza todas las relaciones en la semilla es maravilloso ¿cierto? pero luego cuando baba nos da su propia presentación que nosotros mismos también somos incorporales yo soy incorporal yo soy incorporal pero tú también eres incorporal pero yo soy incorporal para siempre pero ustedes toman sus propios cuerpos y así desempeñan sus papeles así reconocerse a mi propio ser y exactamente las experimentar como yo soy un alma incorporal yo recuerdo en el inicio es realmente sentí la experiencia yo dije baba primero como incorporal yo primero tengo que experimentarme a mí misma como incorporal entonces empecé a meditar y empezamos a pensar sobre nosotros mismos como un alma como punto de luz como energía pura separada del cuerpo y empiezo a sentir todo ese ser viviente yo soy un alma luego yo empiezo a decir los pensamientos vienen baba también es como yo y luego yo veo a baba como incorporal todo poderoso todo pero yo le digo a baba yo también soy como tú fue un sentimiento tan hermoso de relación de yo como un alma incorporal y yo también como un ser incorporal así usamos la palabra conciencia de alma pero eso viene después y luego se necesita sentir el darse cuenta que soy incorporal no solo saberlo con el intelecto entonces hoy yo estaba recordándome la experiencia cuando vine porque yo solía creer en el señor krishna y en todas las deidades incluso saber incluso saber que dios es uno el único que dios es todo nuestro mamá papá pero todavía tenía ese hábito de estar adorando a todos los deidades y estables entonces cuando yo entonces cuando yo empecé a conocer a baba como un incorporal quería sentirlo no porque quería ir de frente a las deidades y las sientes a través de los ojos a través de sus imágenes su divinidad que ya son muy divinas sientes eso a través de las imágenes y ahora uno como aquel que no tiene imagen ni tampoco ninguna forma solo incorporal es una hermosa experiencia una vez que uno la tiene porque luego es muy muy fácil conectarse al alma con dios conectar mi intelecto con dios en conciencia del alma y luego empieza a volverse fácil ver a baba también puedo yo mirarme a mí misma como un alma y verme a mí misma yo puedo pensar entonces en baba como un incorporal y luego basada en esto para todas las otras almas incluso si estamos viendo las cuerpos a través de estos ojos el fulanito de tal el nombre y la forma pero sabemos que estamos viendo al alma hablándole al alma y es muy muy interesante cuando usted realmente crea esa conciencia esa relación de conciencia del alma con los demás cada pensamiento se comunica cada palabra es entendida entonces esa práctica de conciencia del alma viéndoles a todos como hermanos la relación es muy muy hermosa porque cuando ustedes ve están buenas cualidades de los demás y luego y luego esta esta palabra cerca de mi sancay hay mucha definición de esto cuando lees mulis por ejemplo como dice da de bursar da de estaba usando como carruaje por tantos tantos horas en el inicio cuando va a empezó a venir entonces baba el mismo dijo por traje para dibujar ella ella ha acumulado mucho poder del pensamiento eso significa que ella no tiene pensamientos de desperdicio no piensa mucho en mi propia experiencia con ella es y esto es lo que yo entendí lo que significa lo que significa el pensamiento de el estar libre de pensamientos digamos que una situación empezó y uno la resuelve pero luego después de esto uno se mantiene pensando se mantiene pensando en eso por un largo tiempo y luego ahí hay desperdicio ok le pasa con través de su mente y uno lo resuelve y luego le pone un punto final y uno se así ahorra energía a sus pensamientos mir san cal lo que yo he entendido por supuesto voy a ir más allá de esto pero en el inicio yo realmente lo entendía como que lo que sea cualquier método que pienses es usas un punto un punto final pero hay un hábito hay algunos tienen más y otros tienen menos que se mantienen pensando pensando que lo que pasó son tres días tres días pasó y ustedes se mantienen pensando en eso y está profundamente conectado con conciencia al cuerpo la naturaleza de preocuparse cierto tipo de de debilidad que no mantienes que uno tiene se mantiene por ejemplo un ejemplo sería que el cuerpo no esté bien pero luego la enfermedad deja una debilidad en el cuerpo entonces es lo mismo cuando algo pasa en vez de ok no es que no estamos no lo sabemos no estamos tratando de resolverlo pero luego se va ya el tiempo los resolvió entonces yo ya no debería estar pensando sobre esto no ascendir san khan significa realmente no solo no pensar sino no tener un pensamiento desperdicio o extra no y para ello si ustedes quieren aprender de brahma baba baba solía terminar la murli salía de la habitación y decía lo que sea que baba habló el último calpa baba ahora lo acaba de hablar también con nosotros nosotros sabíamos que yo preparo una charla de la charla digo este día pude haber dicho esto haber dicho esto mejor pero luego inmediatamente me recuerdo cuando brahma baba dijo lo que sea que se habló lo que sea que se habló el último calpa lo acaba de hablar ahora mil san khan y es también muy interesante que si aplicamos esto más vamos a ser más creativos protectivos protectores de nuestra energía se va a ahorrar en vez de continuar y continuar con lo mismo en algún lado hay que olvidarlo desconectarlo ahí entonces en la nueva organización el nuevo pensamiento muy buenas cosas pueden pasar eso significa que nuestro pensamiento puede ser para muchas cosas buenas pero si yo me mantengo lo hiciste ok pero ya han pasado días la persona está diciendo ok lo hizo lo siento ahora hacemos y no se mantiene recordándose entonces eso tenemos que observarlo y realmente es realmente muy interesante porque yo escuché brahma baba diciendo que ahora soy capaz de aplicarlo ahora soy capaz de aplicarlo la mayoría de amor y luego uno va a ver el pensamiento que uno tiene una respuesta muy hermosa vendrá la solución vendrá los toques como es lo que uno le llama también vendrán eso se le llama mil santal y eso significa como baba dijo la cola ya no está ahí porque estás perdiendo tu capacidad en vez de ganarla y somos los hijos de la vida y somos los hijos de baba somos clientes podemos usar los mismos pensamientos de servicio cierto es por esto que hay tres categorías de pensamientos pensamientos elevados pensamientos pecaminosos o pensamientos negativos y el tercero realmente es llamado como un pensamiento neutral incluso para la acción a carmen y nir sancal y yo me recuerdo que solíamos llamar a una hermana a una dad que ella es una deidad nir sancal porque ella no ella sabe todo lo vive con ello y luego está libre de preocupaciones nada viene en su rostro otra vez se recuerda el alma ningún tipo de malas relaciones sino que ya está y es muy feliz y muy libre de preocupaciones porque ya no tenía esa ese hábito de mantenerse pensando mantenerse pensando qué qué sucedería si uno solo se mantiene pensando y pensando uno ni siquiera va a ser capaz de hacer nada se volvió muy pesado entonces pensamientos elevados pensamientos puros definitivamente definitivamente son en el día viene de nuestra pureza pero los pensamientos negativos definitivamente están conectados con nuestras debilidades entonces lo mismo conectado con las acciones las acciones elevadas acciones puras una acción sin egoísmo sin egoísmo altruista en cambio las acciones que se hacen por apego por avaricia por ira son como acciones pecaminosas ellas añaden a nuestras cuentas kármicas del pasado incrementan el karma en vez de cancelarlo y al cancelar siempre sucede alguien lo dijo no me gustó está bien no lo escuché en vez de andarse resintiendo yo me recuerdo una vez alguien dijo algo éramos muy cercanas y me tomó unas 10 horas poder salir de esto yo dije por qué es esto realmente no me gustó y luego me di cuenta porque no estoy siendo desapegada entonces de dónde están pidiendo los pensamientos quizás sintiendo humillados entonces esos pensamientos negativos están ahí por eso es que los pensamientos vienen ya sea los vicios de los debilidades incluso viéndole la debilidad a alguien más yo recuerdo una vez que baba dijo que cualquiera cualquiera que ustedes ven tendrán muchas especialidades pero no hay nadie que no tenga ninguna debilidad pero nuestro enfoque va inmediatamente hacia lo que la persona no es en vez de ver más lo que la persona sí es porque la capacidad dentro de esa alma para servir está viniendo de la fuerza de esa alma está viniendo de la fuerza de esa alma es para siempre cuando pienso en las dadis porque yo fui capaz de ver esa divinidad ese amor ese amor por baba eso no significa que no teníamos diferencias hubo mucha mucho mucho espacio pero yo sentí tanto tanto amor por ellas entonces qué fue lo que yo recibí de ellos muchísimo amor bendiciones cuidados tolis tolis especiales regalos especiales de todas las dadis muchísimo amor pero habían algunas que ya tenían muchas dificultades con las dadis y ellos solo hablaban por qué dadis así por qué tenían toda su vida enfocado en las debilidades de alguien sin siquiera ver la fuerza que hay en esa alma y yo le dije quién es porque quién no tiene limitaciones todos tenemos limitaciones todos nosotros todavía tenemos algo que todavía necesitamos completar pero hay muchísimas cosas que son muy especiales en cada una yo no puedo dejar ni una sola almas diciendo no tiene nada la primera cosa es que dios es porque a ti como un hijo dios de hijo instrumento y eso es muy especial entonces esto es desde el corazón cuando empiezas a apresar apreciar viendo las especialidades que en y así el amor que mergen ponerse a ver las especialidades eso sana todo porque el otro alma empieza a sentir cooperación amor y mi habilidad incrementa la cosa principal es que mi propia habilidad es de volverse cooperativa también incrementa es un aspecto muy sutil lo que llamamos negativo pensamientos decaminosos una vez alguien dijo al daddy esta alma no va a cambiar y dijo no digas no digas esto esto no es una bendición está bloqueándole a alguien siempre piensa si el tiempo vendrá el cambio vendrá es igual como un niño un niño de seis de seis meses ya sea que en cuerpo o sea sensible seis años o seis días eso es lo que yo he visto que todos en el sentido de la vida es para disfrutarla para ser alegre siempre siempre ser entusiasta muy alegre muy amoroso a cada momento disfrutarlo es que solo en la confluencia tenemos la fortuna de ser libre de preocupaciones y tener este júbilo de quien soy hijo yo es una familia tan hermosa como yo siempre me he quedado en cualquier centro donde hay 13 de nosotros a mí me gusta me yo disfruto incluso si todos son diferentes y las cosas que les gustan son distintas pero está bien no entonces en esta relación consciente del alma como hijo de dios instrumento de dios a través de conciencia nos ayuda a inmediatamente ver la especialidad y luego conectar con esa alma y esa relación es para siempre porque no es solamente la de la confluencia vamos a ser juntos sino que eternamente nuestros pensamientos tienen que ser siempre elevados sin apegos sin ira sin avaricia pero también ser solo pensar tanto como sea necesario y luego avanzar todo sea y luego Om Shanti Om Shanti Ahora la hermana Gayatri Nos va a guiar para La tarea de mañana Om Shanti a todos Buenas noches Espero que tuvimos Un compartimento muy bonito De Sistermojini acerca de Nilsankal Y con Nirakar Y Bab Hum Baba se describió a sí mismo Como padre Entonces eso me encantó Como Baba se describió Como a sí mismo como padre Y a veces dice padres Madre y papá Antes de irnos en la preparación Para la tarea de mañana Me gustaría hacer mi experiencia La experiencia que me compartieron Esto es alguien que quiere permanecer anónimo Que es de las Filipinas Ella dijo Yo disfruté escuchando El sostenimiento semanal de Diddy Mi hermana Siendo parte de la familia Asia Pacífico Muchos años atrás Baba dijo que yo tenía El regalo de la familia divina Entonces al estar en las clases De Aviakti Paribar Me hizo sentir parte De esta familia ilimitada El peregrinaje del recuerdo Esa serie Me ha ayudado a mejorar Mi concentración Y mi conexión con Baba La medida El control de tráfico extendido Llevado a cabo cinco veces al día Se llevó la tediosidad Que Baba llama El trabajar arduamente De estar sentada por largas horas Y estaba esperando Buscando Esperando Esa Esos Pequeñitos Recreitos Baba también Me ha llenado Mi deseo De ganar Un entendimiento Más profundo De la Murali Diaria A través De las series De la autosoberanía El registro Que me ha dado Puntos En cómo Poder Desgranar La Murali Y lograr Encontrar Las gemas Que están aplicables Para mi vida Yo tengo Una cuenta Kármica De hace mucho tiempo Con una de las Almas claves En la familia Sin embargo En los últimos Tres meses Que yo he estado Prestando atención A las clases De sistema Y mi mente Ha estado Llenándose Con estos Pensamientos Puros Esto Me hizo sentir Muchísimo Más liviana Hacia esa alma A pesar De estas ganancias Tuve un examen Que afrontar En una reunión De servicio Online Deciente Memorias del pasado Las viejas Sánzcaras Se emergieron Por un largo Tiempo Por tan largos Años Cada vez Que yo Tenía una idea Siempre Me la rechazaron Por esa alma Nunca En las muchas Décadas Yo he recibido Una respuesta Entusiasta De esta alma Cuando yo di La sugerencia En esta reunión Fue Predeciblemente Rechazada Y así Me abrió Viejas heridas Los buenos deseos Que una vez Tuve Por esa alma Ahora Se Convirtieron En ira Era fácil Regolearse En auto Misericordia Y gastar Pensamientos Negativos Hacia esa alma Me di cuenta Que yo Solo estoy Siendo una Perdedora Cuando creo Estos pensamientos De desperdicio Este pensamiento En específico Este se está Resistiendo Mis ideas Desde el pasado Y va a continuar Haciéndolo Hasta el final De los tiempos Como escuché A la clase Del 5 de diciembre En las sánscaras De pureza Y tricaldarshi Tuve Un momento De un Ajá Como una realización De ajá Tricaldarshi Significa ser Un observador Desapegado Sensible Los sensibles No se mantienen Los sensatos No se mantienen Revisando a los demás La pureza Emerge Cuando yo Me doy cuenta Que los pensamientos Negativos Y los sentimientos Negativos Son maya Y soy capaz De cambiarles Al mantener A Baba Como mi compañero La clase Del 5 de diciembre Me motivó A cultivar Cultivar Las sánscaras De felicidad De la de oro Esto solo puede suceder Cuando yo presto Atención A la calidad De mis pensamientos Y mis actitudes Muchísimas gracias A las almas Instrumentos En esta plataforma De Aviati Paribar Respectuosamente Anónimos De Filipinas Entonces va exactamente Que ella tuvo que Cambiar Lo que si te imaginas Lo que estaba diciendo Hoy Nunca decirle a nadie Que nunca vas a cambiar Y tan pronto Logró hacer eso Reclamó su propia Felicidad de nuevo Entonces La preparación Para mañana Del día 16 La Murli De el miércoles Diciembre 9 El título Es Nirakari Ba El padre Incorporal Y la sánscara Elevada Es Nir Sankal Libre de pensamientos Y la conciencia Que Baba Dijo en la Murli Que deberíamos tener Significa El entendimiento General de esto Es Muy importante Para que nosotros Podamos tener La cooperación De nuestros Tres compañeros Así que la conciencia Que Baba Habló fue La filosofía De pensamientos Pensamientos Pecaminosos Y ser libre De pensamientos Ordinarios Es parte De la filosofía De la acción Acción neutral Y acción Pecaminosa Y si se Mojini Lo conectó Nir Sankal A neutral Una acción neutral Mientras Están aquí En este mundo Corporal Ustedes Definitivamente Tendrán Pensamientos Ningún ser humano Puede permanecer Ni siquiera Por un pensamiento Sin tener Pensamiento Un segundo Sin tener pensamientos Ustedes Tendrán pensamientos Aquí Y también En la de oro E incluso En el camino De la ignorancia Pero cuando Vengan en el camino Del conocimiento Los pensamientos Ya no deberían ser Solamente Pensamientos Corrientes Porque Ustedes Se han vuelto Instrumentos Para el servicio De Dios Por lo tanto Los pensamientos Que ustedes Tienen para la Yagya No son solo Pensamientos Es ser Nir Sankal Libre De pensamientos Y por supuesto Es ser Libre De pensamientos Negativos Y con esa Conciencia Esa Sentido General De lo que Es Bava Está Tratando De significar Cuando hace Esa palabra Nir Sankal Y conecta Con este Título Es el Nir Akari Ahora vamos A trabajar Con nuestras Mentes Así que Vamos a Revisar Primero Cómo Puedo Yo Tener Una victoria Completa Sobre los Pensamientos Precaminosos Y el Cambio Que se Requiere Para esto Cuando tienes Pensamientos En el Nombre De Dios Se dice Que eres Libre De pensamientos Corrientes De hecho Al ser Nir Sankal Es el Estado Cuando usted No tiene Ningún Pensamiento Para nada E incluso Vas más Allá De la Felicidad Y del Suprimiento Sin embargo Esto Solo va A acontecer Al final Cuando Partes Después De haber Cancelado Todas Las cuentas Y Permaneces En ese Estado De estar Más Allá De Felicidad Y Sufrimiento Allá En el Hogar No Tendrás Ningún Pensamiento Durante Ese Tiempo En ese Tiempo Estarás En un Estado Más Allá De Ambos Las Acciones Y Las Acciones Neutrales Yo Pensé Que Esto Era Tan Profundo Y Tan Significativo Que En realidad Estamos Preparándonos Para Ese Estado Último El Nir Sankal Que Será Experimentado En el Hogar Y Luego Estamos Revisando Nuestro Intelecto Entonces ¿Cómo Puedo Yo Discernir El Significado Sutil De Yanny Yanahar Esto Ustedes Pueden Pensar No Tiene Nada Que Ver Con Nir Sankal Pero Si Lo Tienen Porque Baba Está Hablando Acerca De Él Siendo Nir Akari Entendiendo Esto Firmenmente Yanny Yanahar Lo Que Significa Aquel Que Conoce Todo Dentro De Cada Uno Ahora Esto Es Una Pregunta Que Siempre Se Pregunta ¿Qué Significa Lo Que Baba Quiere Decir Él No Conoce Lo Que Están Es Justo Cada Uno De Nosotros Y Luego La Siguiente Dice Que Que No Conoce Nada Y Así Que Tú Dímelo A mí En Mis Conversaciones De Corazón A Corazón Pero Hoy Está Poniéndole Un Diferente Lado En Esto Baba Está Definitivamente Observando Todo De Aquellos Que Secretamente Llevan A cabo Acciones Secretas Erradas Y La Yagya Él Entonces Toca A Brahma Baba Su Forma Corporal La Forma Corporal Es Para Que Brahma Pueda Prevenir Entonces Toca El Carruaje Para Que Pueda Prevenir Aquellos Que Están Haciendo Las Acciones Erradas Entonces No Debes Esconder Nada Incluso Si Se Hacen Errores Al Contarle A Él A Cerca De Ellos Contarle Baba Cerca De Ellos Está Siendo Protegido Para El Futuro Por Lo Tanto Hijos Permanece Preca Vivo Esto También Está Usando Nirsankal De Forma De Pensar Nirsankal De Forma Que El Intelecto Es Capaz De Discernir Lo Que Baba Dice Cuando Dice Que Es Yan Yanahari Que Está Haciendo Luego La Sánzcara Elevada De Un Alma Nirsankal Es Revisamos Yo Tengo Consideración Para Las Almas Mientras Le Sirvo A Ellas Y Baba Nos Ha Un Punto Muy Bonito Como Yo Hoy Se Silencio Se Silencio Ya Se Silencio De De Consideración A los Demás Con Con Intención De Le Bar Con Una Actitud Pura Y Un Estado De Ser Un Deseador De Bienestar Transforma Los Defectos De Los Demás Tener Este Respeto En Un Alma Nirsankal Será Capaz De Acomodar Los Defectos De Los Demás Y No Hablará Sobre Ellos Y Dos Hará A Las Almas Descorazonadas Empoderosas Y Les Dará A Ellas Empeño Y Entusiasmo Ahora Esto Es Una Mully Muy Muy Profunda Y Yo Escogí Estos Puntos Para Que Puedan Guiarles A Traves De La Mully Así Que Por Favor Lea La Mully Mañana Estúdiala Y Entiende Porque Es Una De Estas Mully Sacar Vienes Vienes Escasas Donde Va Bien Profundamente En La Filosofía De La Acción Entonces Buena Suerte Disfruten Y Los Veo Mañana